Yo quiero agradecerle a los alcaldes y a las alcaldesas, el impacto del huracán Isma y María, de los huracanes, si no hubiésemos tenido la ayuda de ustedes, las pérdidas de vida y por eso hubiese sido mayores. Por eso somos firmes creyentes de que el gobierno municipal tiene que tener todos los recursos a su alcance, para poder servir a la gente. La primera línea de servicio son los alcaldes y las alcaldesas. Por eso la iniciativa que se presentó en el proyecto de negocio municipal se diseñó para que fuera el lugar de préstamo, un dinero que pudiera auxiliar a los gobiernos municipales. Yo le agradezco al señor presidente de la Cámara, al señor gobernador que siempre tuvo la apertura y a ustedes. Así que compromiso cumplido de nuestro gobierno para que los alcaldes y alcaldesas. Muchísimas gracias. A los demás alcaldes, gracias por estar aquí. Al señor presidente del Senado, que ciertamente esta es una iniciativa que tanto él y yo dialogamos desde un principio que el señor gobernador radicó el proyecto de ley, de que se le hiciera justicia a todos, a todos los municipios de Puerto Rico. Para que de esa manera, en la medida de los fondos que habían perdido, de los recaudos que habían perdido a raíz del huracán María y del huracán Irma, municipios que también se vieron afectados, tuviesen un alivio económico que pudiesen recibir y poner en práctica y utilizarlos de manera inmediata. Hoy nosotros estamos aquí como anfitrión, anfitrión que estamos recibiendo ayuda, que estamos recibiendo aquellas cosas que nos ofrecieron y que se están cumpliendo, porque este es un gobernador que ofrece y cumple. Y hay que decirlo, hoy aquí se dio esta vez. Esto es un primer paso. Esta cantidad de dinero que se les va a otorgar, yo sé que viene con beneplácito, pero también se acaba. Y es importante entonces trazar cuáles son los pasos, cuáles son los retos que tenemos de cara hacia el futuro y cómo los vamos a hacer. Como bien saben, nosotros ahora estamos en una posición donde estamos trabajando lo que es un acuerdo para poder establecer un presupuesto que sea acordado, que sea efectivo, que nos limite la incertidumbre de cara hacia el futuro y que podamos ayudar al pueblo de Puerto y que nos limite la incertidumbre de cara hacia el futuro.